Me encontré llorando, no tenía respuestas Era todo gris No tenía sentido, era un vacío y no podía salir Vos me preguntabas cómo estás y yo te mentí Es que no podía ni manejar mi vida ¿Qué te iba a decir? Nada me faltaba, nada me sobraba Pero no entendía nada, de nada, de nada De nada Solo yo quería disfrutar la vida Pero me costaba, estaba esto encadenada De nada Eran solo voces que me destruían Una y otra vez Ves, ves, ves Conocí a mis días Todo de mí sabía Y la ansiaje crecer Desperté gritando Esto yo no quiero Sé que puedo más Yo acá no me quedo En línea otra cosa No me dejaré Caer 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 Nada me faltaba, nada me sobraba Pero no entendía nada, de nada, de nada Solo yo quería entender la vida Solo yo quería entender la vida Pero mi ansiedad me mataba, me mataba Era Eran solo voces Que me destruían Una y otra vez Ves, ves, ves Conocí a mis días Todo de mí sabía Y la ansiaje crecer Hey, 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 hey Y las agujas del reloj me apuñaban No tengo tiempo que perder Esto diré Nada me faltaba, nada me sobraba No entendía nada, de nada Uh, uh, estoy bien Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh